Bienvenidos a Karina Ravolini Day by Day, el real show que te mostrará de cerca la vida de la ex modelo y actual empresaria Karina Ravolini. Elegancia, sensualidad, naturalidad, inteligencia y un amplio conocimiento dentro del mercado de la mujer fueron las principales cualidades que impulsaron a Karina a dirigir DBG Group, empresa líder en Latinoamérica de productos de belleza y estética. En Karina Ravolini Day by Day serás testigo de los retos cotidianos y empresariales entrelazados en un mundo de proyectos y extravagancias. En la primera edición de Karina Ravolini Day by Day te presentaremos en detalle la nueva campaña de make-up y lencería Karina Ravolini llevado a cabo en un lujoso hotel de Argentina. Acompañaremos a la dresátil empresaria a Miami, la ciudad del sol, donde profundizó sus conocimientos con las nuevas tendencias en indumentaria para aplicarlos en sus productos. Y para finalizar, Karina dará a conocer su nuevo catálogo en una exclusiva presentación donde los medios más importantes estuvieron presentes. Quédate con nosotros porque ya comienza la primera edición del Real Show Karina Ravolini Day by Day. Karina Ravolini nació en el Hortondo, un pueblo de la provincia de Santa Fe, en 1967. A los 14 años viajó a Buenos Aires con su familia y se presentó en la agencia donde comenzó su carrera como modelo. A los 19 años, Karina incursiona en el mundo de la moda y lanza su propia marca de lencería, que es reconocida por su diseño sofisticado y calidad superior. En 1991 se casa con Daniel Scioli. La actividad de su esposo y los continuos viajes al exterior le permiten conocer a numerosas personalidades del mundo. En el año 2001 da origen a TVG Group, la empresa que desarrolla y comercializa los productos de cosmética, belleza y fragancias que hoy vemos en los principales locales del país. Hace ocho años que empezamos como empresa en el mundo de la cosmética y la verdad fueron ocho años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de muchos desafíos, pero hoy tenemos un proyecto nuevo que tiene que ver con catálogo para venta directa y realmente estamos muy confiados, estamos muy confiados sobre todo en el equipo que formamos. En la empresa somos cinco socios que a esta altura más que socios son como mis hermanos, hace muchos años que compartimos realmente mucho, no solamente mucho tiempo, sino también muchas experiencias de vida. Y cada uno tiene una personalidad, son muy distintos todos. A ver, Mariano es el de los números y entonces cuando te hace una cuenta te la hace con punto y coma y es todo prolijísimo. Ramiro es con el que más me peleo, pero es el creativo de la empresa, realmente es, tengo que reconocer que es brillante. Diego es el gran ejecutor de todas las ideas que surgen del equipo y conoce de productos como realmente como nadie. A ver, Oscar es todo corazón y yo soy la única mujer. La nueva campaña de ropa interior de Karina Ravolini consiste en sofisticadas prendas con detalles muy cuidados, pasando por colores suaves y delicados hasta una paleta de colores sexys. Mariano Bonavita es el diseñador creativo, es el que diseña toda la parte gráfica de la empresa. Está con nosotros desde el principio, por lo cual realmente conoce muy bien la marca y es un gran, gran creativo. Cuando nos encargan el compromiso de desarrollar el catálogo, se abrieron así como un juego de un montón de puntas porque la forma de comercialización y de acercarse a la gente era totalmente diferente en el caso de lo que es el retail al caso de lo que pasa en un catálogo. Los valores que tiene la marca y que ya están impuestos en la marca Karina Ravolini, que se registra siempre, digamos, un concepto de elegancia, la marca se relaciona con glamour, con estética, con estilo. Queríamos que todos esos valores puedan justamente vincularse y leerse de la misma manera en el catálogo que en lo que pasa en el retail. Utilizamos muchas referencias de ideas, de cosas que surgieron a través de viajes, de muchísimos viajes afuera. En cuanto al primer catálogo, tenemos un desafío importante. Vamos a trabajar en el sofitel de Cardales. El fotógrafo encargado de las tomas fue Fernando Venegas, quien trabajó resguardado de la multifacética empresaria que se ocupó de la producción de moda del catálogo. Chicos, vengan a mirar. En la luz, perfecta. Estas son lindas, ¿no? Sí. Fue muy importante también todo lo que fue la elección de ropa interior. Sinceramente fue ir a visitar a un montón de proveedores, muestras y ver más muestras y colores. Y bueno, hasta que por suerte pudimos elegir, tomar la decisión de cuáles eran las primeras prendas que íbamos a poner en este catálogo. Queríamos algo básico, pero lo que también teníamos claro es que tenía que tener branding de Karina Rabolini por todos lados. Así que, bueno, van a ver que trabajamos para que los elásticos tengan la marca, para que en todo lo que son los apliques también haya, bueno, iconografía, logos, packaging y demás. Y un día vino la reunión decisiva donde todo lo que habíamos trabajado con el equipo de desarrollo de producto se lo presentaba a Karina. Y a ver si a Karina le gustaba o no, para que todo esto, obviamente, bajo su marca, entre en el primer catálogo de venta directa. Así que, bueno, fue un desfile de prendas, desfile de colores, pruebas de producto, donde Karina se iba a probar todo. Como ella había tenido una marca de ropa interior y conocía mucho de telas y conocía de puntillas y de encajes y de calce, su opinión era súper fundamental. Tuvimos altas y bajas de los productos varias veces hasta que, bueno, Karina quedó conforme. Para lo que fue la elección de las modelos, teníamos realmente que elegir modelos que pudiesen estar al nivel de nuestro catálogo. Hicimos varios castings. Bueno, justamente este primer catálogo es importantísimo porque vamos a marcar la punta de lo que van a ser el resto. Si bien vamos a tener, como en todo editorial siempre hay alguna posibilidad de ir haciendo ajustes, lo que hagamos en este primero tiene que ser lo suficientemente sólido como para poder continuar y soportar, digamos, manejar y dar una buena comunicación en los números que siguen. En el próximo bloque, Karina y sus socios viajan a Miami, donde te mostraremos la recorrida que realizaron por los reconocidos centros comerciales y las exclusivas tiendas de renombre de Miami. No te muevas de ahí. Ya regresa con más Karina Ravolini, Day by Day, por Fashion TV. No te muevas de ahí.